La Tierra, década del 70. La NASA envía a unos astronautas para que investiguen el espacio exterior. Dos años después, la misma nave vuelve, pero en vez de astronautas hay... monos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué va a pasar después? Esas preguntas serán respondidas en el siguiente video, por eso hoy, entre los resumos y no más, la saga del planeta de los simios. La cosa empieza en el planeta de los simios 1. La nave que salió de la Tierra estuvo 3.000 años dando vueltas por el espacio. Para los muchachos, apenas fueron 18 meses porque estuvieron como congelados o porque el tiempo pasó distinto, no sé. Elijan la explicación que los haga más felices. Cuestión que se despiertan porque la nave se la puso contra un planeta. Un planeta desconocido. Un planeta que aparentemente está deshabitado. Algo que le da gracia a nuestro protagonista, George Taylor. Cuestión que en un momento dicen, vamos a nadar desnudos y a dejar todas nuestras cosas tiradas por ahí, total, nadie nos robará nada. Y así descubren que el planeta no estaba deshabitado. Todo lo contrario, estaba habitado. Y por unos humanos, humanos en estado salvaje, incapaces de hablar. Y de la nada, y de forma innecesaria, nuestro querido George se enamora. Pero no hay tiempo para estas boludeces, George, porque llega una amenaza. Una amenaza con forma de mono. La cosa es que este planeta es un planeta dominado por los monos. Médicos monos, policías monos, jueces monos, sacerdotes monos y todos monos. Además, tienen típicas costumbres humanas, pero con monos, como sacarse fotos o ir al sauna. Los monos más importantes son ellos, Kira y Cornelius. Los que se dan el beso más raro del cine. En realidad, el mono más importante es él. El Doctor Zeus. El malvado Doctor Zeus. Una especie de doctor o sacerdote que sostiene la idea que Dios creó a los monos a su imagen y semejanza. Y que fueron los primeros seres vivos sobre la tierra. Y que los humanos son inferiores. Medio como los católicos, pero al revés. La cosa es que encierran a todos los humanos que atraparon en jaulas. Incluso a George. Que casualmente le pegaron un tiro en la garganta y no puede hablar para demostrarle a los demás que es un humano de otro planeta. La cosa es que están un rato así, que no puedo hablar, que no puedo hablar, que no puedo hablar. Hasta que de repente, habla. ¿Qué te ve las manos de encima, changos mugrosos? Puede hablar. He can talk, he can talk, he can talk. Oh, help me, Dr. Zeus. Y esto hace que se le frunza al horto el Dr. Zeus. Porque le tira abajo años y años de chamuyos religiosos. Así, condena a muerte a George para que no rompa las pelotas. Pero Cornelius y Kira tienen un plan súper estratégico para ayudarlos. ¡Cueblo! Bueno, quizás no fue de lo más estratégico, pero que funcionó, funcionó. Cuestión que se escapan. Ah, y se lleva a la piba porque, bueno, está enamorado. Y se escapan y se escapan y se escapan hasta que los encuentra el Dr. Zeus. Y quizás sea porque está atado y al borde de la muerte, pero el Dr. Zeus confiesa la verdad. Que puede que el chistecito ese de Dios y la religión sea medio chamuyo. Deja de escapar a George y él se va, no sin antes chaparse a la mona. Pero después se va con la novia humana, que se llama Nova. Y acá se viene la revelación que va a ser que te caigas de orto. Te levantes y te caigas de nuevo. ¿Qué va a encontrar ahí, doctor? Su destino. Momento. ¿Estatua de la libertad? ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! ¡Malditos sean todos! Sí, el planeta de los simios en realidad es la Tierra. Locura. Y de ahí George y Nova se van derechito a protagonizar el planeta de los simios 2. La venganza de los simios. Ellos iban cabalgando lo más tranquilos cuando de repente un fuego computarizado les corta el paso. Y después rayos computarizados. Y después George desaparece. Pero aparece Brent. Otro joven astronauta más rubio menemista que el anterior que vino a rescatar a George. En un momento se cruza con Nova y ella lo lleva a la ciudad de los simios. En la ciudad la cosa está más peluda que antes porque los gorilas, asustados por los eventos de la película anterior, quieren imponer más mano dura. Y encima tiene el apoyo de los otros gorilas que festejan cualquier idea conservadora. Los chimpancés que son buenos no pueden hacer nada para detener a los gorilas que se organizan para viajar en patota a la otra zona del país a asesinar a cualquier humano que se les cruce en el camino. Después de eso, Brent y la piba se escapan, los atrapan, se escapan de nuevo y llegan a una estación de subte donde los vuelven a atrapar. Pero esta vez no los atrapan los monos, sino otros humanos. Humanos que tienen unas capuchas raras en la cabeza. Humanos que usan máscaras porque en realidad son así. Humanos que tienen como Dios un misil gigante. Humanos que hablan con telepatía. Ellos te pueden matar con la mente, manipular con la mente y hacerte ver cosas que no hay con la mente. Y eso explicaría los efectos mal hechos que vio George al principio de la película. Y hablando de George, a él lo metieron preso en una jaula. Y lo metieron a Brent con él. Y así sea el abrazo más esperado por toda Latinoamérica unida. Bueno, no se abrazan. Igual no hay tiempo para abrazos porque caen los monos recalientes a romper todo. Protagonizando la invasión más ultraviolenta de la historia de las películas con monos. Y aquí están, los monos. En el medio muere Nova. También muere Brent. Y también muere George en el momento más muerte y por lo tanto peor acto de la película. Pero antes de morir, activa el misil y destruye el planeta de los simios. Adiós, planeta de los simios, que la fuerza te acompaña. Pero la cosa no termina acá. Sigue. Sigue en el planeta de los simios 3. Más simios que nunca. Un cacho antes de que la tierra explotara, Sira, Cornelius y otro mono más. Parece que se subieron a la nave de George, la prendieron y rajaron justo a tiempo. Y además viajaron al pasado. Obviamente esto no te lo muestran. Uno lo tiene que suponer usando la imaginación. Así llegan a la tierra y son recibidos por el gobierno estadounidense. Y al principio hacen el cirquito ese que no saben hablar. Pero después, en una audiencia, hablan. Y la gente se pone loca. ¿Tienes un nombre? ¡Zero! Ah, sí. En esta película se cambia completamente el tono convirtiéndose en una comediona medio barata. ¡Gracias! ¡Gracias! Y todo marchaba relativamente bien. Hasta que empieza a marchar relativamente mal. Que el nacimiento de la mona se mamó y contó toda la verdad. Contó todo lo que pasó en las películas anteriores. Al gobierno yanqui no le gustó un carajo que el planeta sea dominado por monos. Y por eso quieren matar a la criatura que lleva a Sira en el vientre. Y los monos nos quieren. Y se escapan ejecutando un plan súper estratégico. Bueno, quizás no fue de lo más estratégico, pero que funcionó, funcionó. Cuestión que se escapan. Y terminan en el circo de Armando. Donde el mismísimo Armando ayuda a Sira a parir. Y lo bautizan... Milo. Estuviste floja, Sira. Le tendrías que haber puesto a Armando. Dato de vital importancia. Ese mismo día, en ese mismo circo, una chimpancé volvió a un pequeño chimpancé. Fin del dato de vital importancia. Cuestión que se van de la ciudad, pero antes la mona se chapa al humano. Y el mono se chapa a la humana. Pero bueno. Muchos besos, muchos besos. Y al final el gobierno los encuentra. Y Sira muere. Y el bebé también. Y Cornelius también. Pero, pero, pero. Acá se viene una revelación que va a hacer que te levantes de la caída del culo anterior y te caigas de nuevo. Sí, Sira cambió a su bebé por otro mono para salvarle la vida. La cosa sigue en El Planeta de los Simios 4. Ahora es personal. El bebé Milo creció y creció y se transformó en este mono adulto que como Armando no sabía que se llamaba Milo, le puso César. Es el año 1991. Para nosotros, el pasado. Pero para cuando se hizo la película, el futuro. Un misterioso virus arrasó oportunamente con todos los perros y los gatos. Nada más que los perros y los gatos. Y como la gente necesitaba mascotas, empezó a adoptar monos. Poco a poco los fueron entrenando y los convirtieron en sus esclavos. Y los tratan como la mierda. Armando los lleva a César para que vea como es la movida. Y presencian como un policía fajo a un mono. Y César no se puede contener. César se escapa, pero Armando lo mete en preso para que confiese. Igual tranqui, porque se escapa ejecutando un plan súper estratégico. Bueno, quizás no fue de lo más estratégico, pero que funcionó, funcionó. Se escapó. Pero también se murió. Entonces César se infiltra y empieza a trabajar para el alcalde. Así se entera que Armando está muerto. Y ahí dice, basta, se terminó. Es hora de que el planeta de los humanos se convierta en el planeta de los simios. A partir de acá, César va a adquirir una inexplicable habilidad para comunicarse telepáticamente con sus colegas monos para iniciar la revolución. Soltá el libro. Soltá el libro. Ey, gorila. Tira la basura a la mierda, tira la mierda. Ey, amigo. Manchale las medias, manchale todas las medias con la pomada. Sí, al principio parece que no la tiene muy clara para armar una revolución. Pero después organiza toda la monada para que junte armas y ahí agarrate planeta tierra porque se viene la revolución más revolución de la historia del cine. La revolución de los simios. Y aquí están, los monjes. Y la cosa termina con los simios tomando el poder. Pero la cosa sigue en la última entrega. El planeta de los simios 5. La batalla final. Pasaron 12 años de los eventos de la anterior película. En ese tiempo, los monos se reagruparon en una comunidad, aprendieron a hablar, a escribir, a cosechar, a casarse y a tener a los humanos como pseudoesclavos. La cosa es que César sigue estando al mando y es un líder bueno y pacifista que quiere paz y tranquilidad. Pero, 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 Aldo, el gorila, como buen gorila, quiere derrocar al gobierno y matar a todos los humanos. De todas formas, Aldo y los gorilas golpistas no son el único problema que tienen los monos. Porque están los humanos sobrevivientes. Ellos viven abajo de la ciudad que fue destruida por una bomba que tiraron los monos. Ya se buscieron las capuchas simpáticas y empiezan a tener problemas en la piel. Aunque todavía no tienen poderes mentales. En un momento descubre dónde están los monos y van para allá a protagonizar ahora sí la batalla final y ahora sí la batalla ultraviolenta, los monos contra los humanos. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ahora qué pasa? Y parecía que los humanos iban a ganar. Lo tenían acorralado a César para matarlo. Pero él se escapa ejecutando un plan súper estratégico. ¡No, Kulp! ¡No! Bueno, quizás no fue lo más estratégico, pero que funcionó, funcionó. Así los simios recuperan el poder, hacen que Aldo se suicide y todos viven felices para siempre. Esta fue la saga del planeta de los simios resumidas y no más. No te vayas acá sin pegarle una mebusteada y una suscribida y una retuiteada y una instagrameada y hacé lo que quieras. Pero lo que tenés que hacer, si no sí, es hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches. I'll see you soon.